Adivinen quién está de regreso. El doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, dermatólogo, dermatoncólogo, cirujano, dermatólogo, director médico de Piel Clinic. Que qué bonita está la clínica, eh. Te veo mucho en Instagram. Qué bonita la tienda. Y déjame decirte que ya tenemos nueva clínica en el World Trade Center. No manches. La ampliamos 20%. O sea, tienes la de World Trade Center y la de Millana. Sí, pero la hicimos como la de Millana, ahora en el World Trade Center, con ese concepto vanguardista. Oye, bueno, a ver, yo creo que la obsesión de todo el mundo ahorita, y yo creo que esto es post-COVID, por estarnos viendo en el maldito Zoom, todo el maldito día, que estás, ni estás pelando con quien estás hablando, te estás viendo tú y diciendo, Jesús Cristo Redentor, estoy anciana. No, mira, yo creo que todos queremos, ahora que estuvimos más cerca o con el pensamiento de la muerte, de lo limitante que es la vida, pues también el amor propio tiene que aumentarse nuestro autoconcepto y decir, a ver, no me va a ver nadie, yo me voy a aplicar tratamientos para verme mejor, para rejuvenecer. Y entonces, es increíble que los pacientes, es que no importa que traiga yo el cubrebocas, me voy, me quiero aplicar ácido hialurónico. O sea, la verdad es que es el fenómeno que se presentó. Yo no lo esperaba. Yo dije, pues ya no se van a querer aplicar. No, hombre. Al contrario, se aumentó. Y ha aumentado muchísimo, ¿no? Y les tenemos alegrías, ¿eh? Así es que pongan mucha atención. Ok, piel fresca de cara sin bisturí. Mira. Y sin parecer, perdón. ¿Qué tragedia, hija? ¿Qué tragedia? Madonna. No, ya vi, pero es... No puedo creer Madonna. Sí, no. O sea, nadie quiere quedar como quedó Madonna. Sí, no. Parece pez globo. Es lamentable. Independientemente de su arte, porque no me toquen a Madonna. No, sí está en esa parte, súper frágil. En la demás, la amo. No, 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 no. Conocido contigo, Rebeca, porque siempre es muy importante guardar la naturalidad del rostro. O sea, la belleza es simetría y proporción. Hay que hacer las cosas como se deben, porque luego se parecen a sus inyectores. Y ves al inyector y dices, ah, bueno, ahora entiendo. Si está trastornado el concepto de belleza, pues van a quedar con los pómulos muy grandes, el mentón muy grande. Y eso exagerado no nos va. Oye, hay que combinar un poquito de inyectables. O sea, hay su del hialurónico, un poquito de botox. Pero también con los aparatos que hay. Es impresionante la cantidad de cosas que hay. Mira, son cinco los procedimientos básicos para verte mejor. Uno es el deep cleaning, que es limpieza, exfoliación, grado médico. El número dos es la toxina botulínica. O sea, decirle bye a las líneas de expresión. El tercero es el ácido hialurónico para los volúmenes que ya perdiste. ¿Te acuerdas que a los pacientes del stream makeover que se les desinflaba la vejilla? Bueno, hay que recuperarla. Ahora, el cuarto es el láser para rejuvenecimiento. O sea, para las manchas, para las fibras de colágeno y elastino. ¿Qué es el láser Q-Switch? El Q-Switch. Existen otros, ¿no? Láser Herbium fraccionado, CO2, Tullium. Pero este es el más usado. Y el que te lo hace, sí, te puedes ir a tu trabajo o regresar a comer sin problema. Y el último es la radiofrecuencia y el ultrasonido para que no se nos caiga el rostro, ¿no? Es para evitar la flacidez. ¿Ese cuál es? Puede ser desde Morpheus. Puede ser el tratamiento de Oxylif. Puede ser Exilis. O sea, tenemos una serie de opciones. ¿Quién es Morpheus? Ya estamos por llegar. Son tratamientos que necesitamos, digamos, empujar a la piel para que se siga regenerando. Pero también no descuidar al cuerpo. O sea, tenemos tratamientos corporales para que no se nos caiga aquí el brazo, que el abdomen. Que hoy es que bajé 10 kilos. El escote todo arrugado. Bueno, que no se vea. El cuello colgado. Y también no descuidar el pelo. Como tú bien lo haces ya con la nueva tecnología. Es que el pelo es juventud. Sí, no. Exacto. Entre más cabello tenemos, más bello en el pecho, más barba, pues los pacientes se ven más atractivos, más jóvenes. ¿Y qué haces para el pelo? Tenemos tratamientos hidracapilar, que es limpieza, exfoliación e hidratación del cuero cabelludo para que penetren mejor los productos. Nos lleva 40 minutos y se acompaña con láser frío. Aplicamos directamente mesoterapia con dutasteride, que es DHT reverse, que es para la calvicie. O sea, para la calvicie te tienes que tomar un medicamento para bloquear una enzima, que es la 5-alfa reductasa. Pero ahora la podemos inyectar. Entonces lo inyectamos y el paciente ya no tiene el riesgo de disfunción eréctil o algunos otros trastornos que puede haber, ¿no? Y el paciente se lo hace cada tres meses y está feliz. Ok. Entonces para el pelo tenemos. También para el pelo tienen. Es que de verdad tiene todo en Piel Clinic. Ahora, me imagino que parte del proceso es, o sea, si ustedes sienten que ya de verdad necesitan una manita de gato, porque como dice una amiga mía, cuando le dice a alguien, oye, pero ¿me servirá? A ver, todo sirve. Todo sirve y todo suma. Todo sirve y todo suma. La idea es que te ves un poquito mejor, se puede. 100%. Entonces llego y te digo, oye, alucino ya esta frente de arrachera, ¿no? Entonces me imagino que tú ves la frente de arrachera y sugieres un poquito de baby botox, ahorita me explicas que es el baby botox, pero también, oye, y sabes que a lo mejor no te habías dado cuenta, pero no te caería mal a lo mejor delinear más el ovalofacial o ta, 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 y te podemos hacer esto y les armas todo el protocolo. Claro. Mira, Marta, aquí uno de mis tratamientos favoritos es la toxina botulínica. Alguna vez lo discutimos aquí con Abel de la Peña. Es que yo me veo horrenda con botox. Con Abel de la Peña, entonces, y me acuerdo perfecto que tu principal preocupación eran las manchas. Sí, sí, sí. Y yo así abogando, ¿no? La toxina, la toxina. O sea, hay que escuchar a los pacientes qué es lo que ellos quieren mejorar. Claro. Entonces, ya que corregimos lo que nos dijeron, ahorita acabo de aplicar en las manchas. Sí, sí, sí. Y mónico y toxina, es que a mí me preocupa el surco nasogeniano. Bueno, ah, bueno, este te voy a corregir, pero déjame decirte que hace falta tratar A, B, C, D. No, doctor, es que no sabías. Mira, dame chance, confía en mí. Se lo aplicamos y dices, ay, no, pues es que yo no sabía qué eso. Qué felicidad. Oye, ¿y qué es el baby botox? Mira, no hay un término en específico, el número de unidades. El fin es aplicar menos unidades de las habituales, es decir, que te dé chance de tener movimiento. Tú necesitarías un embrión botox, o sea, algo muy, 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 muy sin generis. Pero es por aplicar pocas unidades, entre 30 y 50 unidades, se aplican y el paciente tiene movilidad y, bueno, se siente cómodo. Es para los pacientes como que empiezan a tocar esos temas. Sinceramente, es lo que menos aplicamos, porque te previene menos. O sea, te dura menos tiempo. Claro. La idea es como que no arrues. No, yo soy envidiosísima, envidiosísima de la gente que se le ve bien el botox. Porque yo tengo miles de amigas que tienen la frente impecable, la cejita levantada, muy preciosísimas y les va muy bien. Tengo que decir. Habemos otras personas. Tengo que hablar de algo, de un mal hábito que se puede relacionar, que es el fumar. Sí. El fumar disminuye la oxigenación, entonces el músculo también está disminuido. Y si genéticamente no es fuerte, no tolera nada de relajación. Claro, claro, claro. Entonces, hay algo que se llama mesobotox, que se diluye todavía la toxina botulínica y se aplica. Entonces, sí hay ya opciones para este tipo de tratamientos, para este tipo de pacientes, pero sí es un rollo porque los pacientes lo lucen dependiendo de las afecciones. Porque luego hay pacientes que tienen muchas arrugas, pero el músculo como que no tan fuerte, entonces hay que tener cuidado. Pero siempre combinarlo, Marta. La toxina es como para el tercio superior. Ajá. El tercio medio y el inferior, como tú bien comentabas, es el ácido hialurónico. Ahora, les voy a decir una cosa. El ácido hialurónico, ¿qué puede acentuar o disminuir? Dame la lista. Mira, en principio muchos lo descuidan, pero es el mentón. El mentón debe estar simétrico a tu nariz. Entonces, hay que darle mayor proyección. El punto número dos, bueno, voy a empezar con lo que más nos piden. Son los labios. Curiosamente, son los labios. Y luego nos llegan con unas fotos de unos labios que digo, eso yo no lo hago. Eso no te lo voy a hacer. No va con tu cara. Si quieres quedar como pescado, aquí no es. Adiós, aquí no es la ventanilla correcta. Aquí no hacemos eso. Pero un toquecito, ¿me entiendes? En las comisuras que se van doblando hacia adentro con la edad. Hidratación. Hidratación. Sin problema. Vas perdiendo un poquito de volumen. Una cosa súper light. Sin problema. Es súper bonito. Sin problema, y lo hacemos. El otro punto es el ángulo mandibular. Y eso es no nada más en los hombres, ¿eh? Porque dicen, no, yo quiero mi ángulo, que se me va. Por ejemplo, en las mujeres se les ve divino porque se disminuye la papada. Divino. Entonces dices, ah, no, pues sí, esto sí me late. La otra opción es la rinomodelación líquida o con ácido hialurónico para levantar la punta y quitar así el que se note tanto en la jiva. Ajá. Sin embargo, el que más se necesita es el de las ojeras. Es el de los pómulos. Ahí es donde primero hay que aplicar porque es ahí donde se baja, se nos cae todo el círculo, la capa así donde dices, oye, este paciente está cansado. O sea, no, si duermo bien, pues a ver, ¿qué pasó? Sí, donde te ves devastado. Exacto. No, que se te hace como una cortada, atravesado, diagonal a la cara, que viene desde el nagrimal y parte el pómulo. Que no es otra cosa que un ligamento. Y es porque perdiste volumen. Se pierde volumen y entonces se marca ese ligamento. Entonces hay que darle hidratación con el ácido hialurónico. Ok, ahora. O sea, obviamente hay que ir a la primera consulta en persona para que nos veas en persona. Es lo ideal. Es lo ideal. Y traes alegrías. Sí, no, hombre. Para todos los que digan, oye, yo sí me aviento, quiero probarlo, vamos a tener el 50% de descuento en la consulta de primera vez. O sea, que diga, a ver, ¿qué necesito? Y también para los que digan, oye, pues es que a mí ya me toca. A mí ya me hace falta, van a tener el 50% de descuento. Una cosita por aquí, una cosita por allá. Pero la ventaja aún mayor, que si dicen, oye, yo te escuché con Marta de Baile, pues van a tener el 20% de descuento en la toxina botulínica o en el ácido hialurónico. O sea, la idea es aplicar Dysport y Restylane en las zonas donde nuestros pacientes lo requieran y van a tener el súper descuento. Ahora, si quiere, sin otra cosa que agregar, tenemos una Botox Party. O sea, si vamos a aplicar toxina botulínica a los pacientes que lleguen, van a tener 15% de descuento, más un procedimiento de dermo relajante en el área de nuestro spa. O sea, vamos a consentir a nuestros pacientes este jueves, viernes y sábado, siempre y cuando digan, te escuché con Marta de Baile. Ok, jueves, viernes y sábado en Pied Clinic, tanto del World Trade Center como el de Millana. Claro, y aparte, oye, es que yo no puedo. Ah, bueno, pues páguenlo en línea, háblenos y hagan una transferencia y les mantenemos el descuento. O sea, la idea es consentir a todos los cuentavientes que digan, oye, yo quiero estar como Marta de Baile. Ay, sí, no, 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 cuentavientes, créanme que no. Ay, todos son tus fans. O sea, yo porque no me he hecho nada, porque no sé por qué, las tres veces que me he puesto Botox me veo fatídica. Yo creo que mi cara no lo aguanta. No, no lo aguanta porque tienes músculos delgaditos, acuérdate. Músculos no tan fuertes. No, no lo aguanta. Pero todos aquellos que dicen... No, pero el ángulo mandibular para todos los que quieren tener la quijada de Tom Cruise, para las mujeres que les falta como quijada y tener más definido el ovalo facial, eso es una súper idea. ¿Cómo no? O que quieren a lo mejor la boca un poquitito más grande. Un poquito, exacto. No, recuperarla, porque ya pasaron cinco años y se les va absorbiendo. Claro, se les construyó la boca. Por supuesto. A ver, entonces es Rodrigo Derma en Instagram o arroba pielclinic, Rodrigo Derma en Facebook y pielclinic también, y el teléfono es 55 85 70 17 87. Rodrigo lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, es adorado, y lo que ustedes quieran que Rodrigo les haga, él va a hacer un amor con ustedes, y ahorita tenemos 50% de descuento en la consulta de primera vez, 20% de descuento en toda la toxina botulínica y los fillers. Sí, ¿no? Y si su consulta es estética, o sea, dicen, ay, bueno, vengo a la consulta, pero me voy a aplicar el tratamiento, no se les va a cobrar. O sea, la idea es echar la casa por la ventana, reiniciar este, bueno, no fin de pandemia, pero decir, bueno, vamos a volvernos a ver, vamos a volver a consentir. No, todos estamos en el recuento de los daños, güey. A ver qué hay que hacer para salir adelante y seguir digno en esta vida. Bueno, ahí están todos los datos, arroba pielclinic en todas las redes sociales. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Rebeca. Hombre. Un placer tenerte acá. Hombre, bye.